Música Música A ver lo que nos sale Chaba hasta que tal que el comando pegamento esté en mi equipo, ¿entiendes? Es lo malo A ver, vamos a ver quién está en mi equipo Un duelo por equipos ¿La vas a grabar? Estoy en ello, tío, a ver lo que sale, sí Yo juego muy mal Cuando capturo, tío ¡Pepillón! Sí, sí, mira, el comando pegamento está en el otro lado Sí, sí, está en el otro lado. ¿Luego la vas a subir? ¿A el YouTube? Sí, pero hoy no, tío. Si puedo, mañana. Ya, ya. ¿Cómo se llama tu canal? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu canal? De 0.55 como mi nick. Ay, qué bien. Se han comido la C4, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Qué guay, cómo molo. ¿De dónde suelos, chicos? Yo de Asturias, tío. ¡Ay! ¿Quién me jodió por atrás? ¡Trolpollas! Esto suena a mudar, ¿eh? ¿Qué? ¡Tú, pa! Ahora, venganza. Ten por culo, cabrón. Qué gusto da cuando matas a uno y despejas. Sí, cabrón. Sí, sí, dice... ¡Bah! ¡Te lo tenías merecido! Igual te mató el día siete veces, ¿eh? No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser. El campero ahí en la esquina, tío. Te ha matado a ti y después a mí. Yo quiero ir a por el que está ahí arriba, tío. Ey, yo, pero ¿cómo? Es que hay muchos sitios y no sé por dónde se sube, tío. Y cuando estoy llegando... Por aquí, para atrás, por lo maleta. Lo que pasa es que por ahí tenemos otro franco, ¿eh? Claro, pero es que lo malo va a ser eso. Mira, va toda la peña. Va David, va Opel. ¡Hostia, que os mató el SMI! Me mató, me mató a mí con pistola, hijo de puta. Me va a subir ya arriba también con pistola. Ahí seguimos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es lo malo, tío. Te lo cecas en matar a alguien, tío. Y te turran, tío. ¡No, hijo de puta! Yo me callo, tío, que si no, no me presto a morir. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te vas, tío! ¡Bah, tío! ¡Mucho lagazo, tío! Voy con Opel, voy detrás de Opel. ¡Oh! ¡Qué francazo me ha dado! A ver, a la casa volvisteis a entrar, Opel. ¿El qué, perdón? A la casa volvisteis a entrar. No te he entendido, tío. No te he entendido. A la casa, habéis vuelto a entrar. No, es que si a la casa, habéis vuelto a probar a entrar. Ah, y ahora mismo estoy entrando continuamente, pero o me mata un C4 o me mata un tío por ahí por abajo. Acaba de matar a un tío al fondo, en un árbol que he flipado, tío, te lo juro. Es que nos matan por abajo, tío. Tiene algún hijoputa abajo que le salva la espalda, tío. Nos mata siempre. ¿No tenéis una comisionadora de granada o algo de eso? Sí, yo le he metido una. Pero es que nos mata uno que viene por abajo. Uno que viene por abajo. Con él es el que nos mata. Por lo menos a mí. Hostia, 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 tío. Qué puta mierda, tío. ¿Dónde arriba? ¿Arriba? Venga, a ver. Ponte guapo, ponte guapo, venga. David y Opey. Venga, que salimos en un billo, tío. Me lo cargo, me lo cargo. Al tiempo. Han llamado a un perro, ¿eh? Han llamado a un perro. David, si puedes, vuelve. Estamos tío arriba con Opel. No puedo. A ver si llegas, tío. Vale, vale, vale. Me asoma yo por la ventana. He llegado a un perro, ¿verdad? Sí, chicas, chicas. Si te haces más se van a matar, ahora mismo. Pero, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. Alguien viene, ¿eh? Uf, qué miedo. Tengo miedo. A ver, ahí va a pasar aquí. Ahí sube alguien, ¿eh? Viene, viene uno, David. Cuidado. ¡Oh! Te alivaste, ¿eh? Vale, 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 vale. Sube, sube, sube. Sube, sube uno, sube uno, sí. Pues se viene a por mí, fijo. Salgo, soy aquí en la esquina. Yo, yo no cubro también, ¿eh? Oye, le he hecho una mano, eso se viene. Ey, Opel. Hola. Pues si puedo la subo, tío. Está saliendo guapa la partida. Aunque estemos perdiendo, me da igual. Ahí viene, viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Mientras estén abajo. Mientras estén abajo, yo cubro por la ventana ayer, me lo estoy cargando. ¡Epa! David, vamos de ahí. Buah, buah, buah. Estamos rodeados, ¿eh? Buena, buena, David. Buena. Estamos rodeados. Mira, hay otro español que nos vino. Que se jodan, que nos busquen. Que nos busquen aquí arriba. Le estamos jodiendo. Le estamos jodiendo la movida. Así juega él. Así juegan ellos. Pues nada. Estamos aquí, uno, dos, tres. Estamos cuatro arriba, tío. Este que debes encontrar todavía por munición. Por sacos de munición. Buah, vienen dos, vienen dos. Cuidadín. Buah, buah, buah. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, se me caen los cascos, tío. Se me han caído los cascos y todo de la emoción. Se lo juro. Es que tengo un perro, flipa. A ver, ¿dónde está Bobby? Hostia, mira. El perro es un citroen. Tú eres Opel. Ay, mierda. No jodas. A ti también, tío. Me ha dado un franco. ¿Desde la puerta? No puede ser, tío. Me trae uno para la torreta. Me saltó uno para la torreta. Flipamos, eh. Si la pillo. Yo no sé qué tengo. Tengo muy poco. No, vamos a ver. Buah, me ha matado. Me ha matado y me saltó uno para la torreta, tío. Mira el perro, mira el perro. Ah, qué bueno, tío. Qué bueno. Qué bueno. Por si puedo, mañana la subo, tío. Entre mañana y pasada tengo que preparar para subirla, tío. Que son los aztecas chin. Mira, mira el perrín. Mira Citroen como muerde. ¿A quién le hemos quitado la casa? ¿A Maquelio era o a Lescu? Qué va, tío. Somos ocupas. Os hemos quitado la casa, simplemente. Los because de este año 2. A veces estaba muy bien. Nada más. Les cuento lo Matthew. Ja, ja. Ja, ja. Jo.